¿Qué pasa con el equipo municipal? ¿Qué pasa con el equipo municipal municipal? ¿Qué pasa con el equipo municipal municipal municipal? ¿Qué pasa con el equipo municipal municipal municipal? No, sin duda. El problema es que aquí tenemos que ir partido a partido. Aquí nosotros tenemos claro con el plantel, se lo dijimos en primer día, si nosotros nos ponemos a estar todos los fines de semana, miércoles y fines de semana, sumando y restando, y viendo los resultados de los rivales, nos volvemos locos. Por momentos se acorta, por momentos se aleja. Yo creo que el equipo, y no es que no nos interese el tema de la permanencia, que no le demos importancia, pero hay una cosa que tengo clara. Lo único que depende de nosotros es tratar de hacer un buen torneo, tratar de jugar bien, tratar de hacer un buen torneo y tratar de ser protagonista. Después, lo de la permanencia no depende de nosotros, depende de que juguemos un buen torneo y depende de que los rivales nos sumen, depende de que los rivales nuestros pierdan con los otros equipos. Entonces, una lucha, eso ya no depende exclusivamente de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que concentrarnos en tratar de equilibrar el equipo, tener un buen fútbol, creo que lo hicimos bien en los primeros partidos y hoy creo que lo intentamos hacer en gran tramo del partido, así que hay que seguir por la misma línea, corrigiendo, mejorando y viendo cómo podemos también redoblar algunos esfuerzos, porque estamos con un plantel muy corto, ya son dos partidos que ya tenemos que tener dos, tres jugadores de categoría especial entre los 18, porque es un plantel muy corto a raíz de que no había casillas y muchos jugadores se fueron, eso ya lo dijimos antes, solo refrescarlo. Así que hoy hacernos un nudo con este equipo, que sea protagonista y después el torneo nos dirá si nos alcanza o no.